¡Ajá! ¡Petar y Yankee! ¡Dios! Gracias, bienvenido, gracias, gracias, gracias. Andrés, no te conocí en esas habilidades, Andrés. Vamos a ver. No te las conozco, Andrés. Te muestro el seminario. Vamos a ver. El bajón quiere morir. El FIFA no me pide más. Las cocinas se van a partir. El barón me quiere explotar. La rompecarro, que suena pum, 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 retumba el barrio. La acera pum, 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 la calle Rajo. Y abajo, arriba, tiembla de abajo. La rompecarro, que tiembla pum, 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 la calle Rajo, tengo mi bajo. La arriba, tiembla de abajo. El equipo va cerrando con la madre en los tempos. Si suena mi equipo, imagínate la policía. Yo pa' que terminan los guris de bikini. Si no le gano ahora, como quiera, tengo el rimmy. Oh, ponte lista, no te resista. Sigo rompiendo con los récords de la pista. Oh, floritoso, algo notoso. Me llamo el rapido y furioso. Todos mirando como se ve lo flea. Y cuando paso, dice, uh, como riflea. Pásame por el lado, no se asulto. La tío me dio el turco, la rompecarro. La acera pum, 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 retumba el barrio. La acera pum, 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 la calle Rajo. Tengo mi bajo, que tiembla arriba, tiembla de abajo. La rompecarro, que tiembla pum, 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 retumba el barrio. La acera pum, 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 la calle Rajo. Llevo arriba, llevo arriba Con un carro que se da fútbol Por detrás de los barros Por abajo, por abajo, dice Esto lo dice para los clubes Esto lo dice para los clubes La radio, el YouTube Empieza que te la digo porque carro se sube Todo el mundo pregunta que tú tienes del paul Y por qué te azota como uno Me cuesta a fútbol All school, ma Como la vena no es cool, el nariz, la leyenda, el perito no es cool Quien come estereo, el margen de los vatos, el de los cuernos Porque miden veinticuatro cedillas, y la milicia que se os mía Pero como acelera se le voy a la tablilla Dejamos el estereo, cositas amarillas, besos en la doble El bajo no quiere morir, el tipa no me pide más Las bocinas se van a partir, el carro me quiere flotar La rompecarro, que suena pum pum pum, retombo el barrio La rompecarro, que suena pum pum pum, retombo el barrio La rompecarro, que suena pum pum pum, retombo el barrio La rompecarro, que suena pum pum pum, retombo el barrio La rompecarro, que suena pum pum pum, retombo el barrio La rompecarro, que suena pum pum pum, retombo el barrio La rompecarro, que suena pum pum pum, retombo el barrio La rompecarro, que suena pum pum pum, retombo el barrio La rompecarro, que suena pum pum pum, retombo el barrio Arriba, pierna, debajo Que danaza